Deporte Climático, en ORT Noticias, con Heleno Bojén. Gracias, muy buenos días, bienvenidos a la tercera presentación de lo que es climatología y meteorología y tenemos una circulación extensa de los remanentes de julia que cubren todo el sureste mexicano con lluvias fuertes a torrenciales, generando inundaciones. Además, perturbación tropical en la península de Yucatán saldrá al Golfo de México frente a Veracruz, aumentando lluvias las próximas 24 y 48 horas. Puede ser que en 48 horas pase por el Golfo de México, donde estamos nosotros, en nuestro litoral, pero de eso vamos a estar informando porque podría ser hasta el próximo, pues el próximo viernes. Bien, tenemos que regresar a la capital tamaulipeca para la información, actualizarla, perdón, actualizarla iba a decir, o actualizarla también. Tenemos 22 grados ya de temperatura ambiente, una mañana tranquila, una mañana muy agradable, en temperatura de 20 grados. Mañana que ustedes la pueden utilizar son las 8 con 50 minutos para caminar, 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 salir un poco, salir a hacer un poco de ejercicio que nos vendría muy bien porque la calidad de aire es muy buena. La calidad de aire es muy buena, es muy tranquila la ciudad de momento. Vamos con la posibilidad de lluvias. En el día tenemos un 15% que equivale a que quizás a lo mejor pueda ser, pero lo veo muy lejos para que llueva el día de hoy en el día. Por la noche se nos acrecenta el porcentaje hasta el 25%, hasta el 25%, perdón, y puede ser que haya algún chubasco de esos fugaces, pero bueno, vamos a esperar, porque también el 25 lo dudamos. Ya después del 40, del 50, ya ahora sí, nos da más preferencia para el que entrar en lluvias o en el fenómeno que sea. Tenemos viento del este sureste con 8 kilómetros por hora a eso de las 13 horas de la tarde. Hoy la temperatura máxima será de 30 grados, comienza a oscurecer a las 7 con 14 minutos, y mañana miércoles, mitad de semana, estaríamos amaneciendo a las 7 con 32. Hoy por la noche tenemos cielo parcialmente nublado, temperatura de 25 grados, nada de lluvias, el viento muy tranquilo para dormir a gusto, con esa temperatura de 25 grados. Prepárense para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, nada más el domingo, aquí rompemos la tregua sin lluvias, el domingo con un 40% para tormentas por la tarde. Miércoles, jueves y viernes, y hasta el sábado tendremos cielo parcialmente nublado, ambiente muy soleado. Las temperaturas para estos 5 días, mañana miércoles y jueves 33 grados, la temperatura máxima, 21 la mínima, el viernes 31 la máxima, 20 la mínima, el sábado y domingo 33 la máxima, 20 grados la temperatura mínima, así están las condiciones del clima. Vamos ahora a la parte norte de Tamaulipas, San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, ¿cómo están? A ver, simplificando, San Fernando tiene pocas posibilidades de lluvia, pero Abasolo y Jiménez tienen chubascos en un 70%, San Carlos, Hidalgo y Padilla tienen 55% para chubascos, así es que de esos 9 municipios, nada más en 4 tienen precipitaciones pluriales. Las temperaturas para San Fernando, 32, Abasolo, 32 también, Jiménez, 32, Villagrán, 30, San Carlos, 31, Hidalgo, 30, Padilla, Güemes, y Barretal, 32 grados por 18 grados, las temperaturas mínimas. Información que les transmitimos a través de la máxima autoridad de música agrupera, la costa ahorra. Y tenemos en el sur de Tamaulipas, Yera, Ocampo, González, Gómez, Arias, Antígono, Morelos, Jicotén, Catul, nada de lluvia, tenemos cielo parcialmente nublado, 31 grados para Yera, aquí es a través de la 93.9 de frecuencia modulada. Si no lo he hecho, te saludo con mucho gusto, Luz, Elena Hernández. Y tenemos para Ocampo, pues nada de lluvia, nada, nada, en esos siete municipios no hay nada de lluvia, ni Chubasco, ni nada. En Yera nos vamos con 31 grados la máxima, en Ocampo 30 grados, González 31, González 30, Antígono, Morelos 31, Xicoténca 32, por 20 grados las temperaturas mínimas, así están las condiciones del clima hasta este momento. En la frontera Tamaulipeca tiene Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Inigra Alemán, pocas posibilidades de lluvia, con 32 grados las temperaturas máximas, 22 gradas mínimas. En Sotoramarina sí hay Chubascos, hay Chubascos en Sotoramarina, Seadmante, Tampico, Madero y Altamira, sí hay Chubascos. En Monterrey hay 28 grados de temperatura máxima, 16 la mínima, y también hay lluvias, hay lluvias en Monterrey. La Ciudad de México, 22, la máxima, 15 grados, la temperatura mínima. Bien, hasta aquí llegamos con la información climática y también meteorológica. Hasta mañana, sigan cuidándose mucho, no bajen la guardia, por favor, de todas maneras, no bajen la guardia. Y tenemos que ir hasta el centro de la ciudad. Estoy contigo, hasta mañana, Luz, Elena Hernández. Gracias, Selena O'Hel, gracias.